Jimena lleva varios años trabajando en la pesca, oficio que aprendió de su padre y que practica día a día en la caleta a la barra, que está ubicada a 12 kilómetros de Tolten y que esta semana vive un momento muy importante, con el inicio de la temporada de pesca del salmón chinoc, instancia que ha traído muchos beneficios a la comunidad. Muy bueno, para mí es bueno porque así nos andamos a escondidas, como lo hacíamos antes, y ahora no, ahora ya salimos más a la pesca, nos andamos arrancando como lo hacíamos antes, así que bien bueno. Justamente este sector de Tolten es un espacio único en el país, ya que sus pescadores cuentan con permiso legal para realizar la pesca de estas especies, lo que ha mejorado considerablemente el desarrollo de sus habitantes. Los beneficios de estar legal es que lleguen más oportunidades de mejorar el precio. Nosotros cuando éramos ilegales vendíamos el salmón a 900 de repente sin cabeza, y con esto ahora estamos logrando un precio arriba de los 3.000. Y el año pasado, a través del decreto 124 que firmó el presidente Piñera, esta es la primera caleta del país que tiene como autorización la pesca legal del salmón chinuc a nivel de país. Y esto va a permitir hoy día a 32 armadores, que detrás de ellos hay 32 familias, obviamente tener un potencial productivo muy importante que les va a cambiar la cara a esta caleta, a sus familias. Sí, efectivamente, y hay que decir que eso ha sido consecuencia de un trabajo desarrollado por las organizaciones locales, por el sindicato de pescadores de Caleta-La Barra, con la colaboración de distintos entes gubernamentales, de la región de la Araucanía, la Saremia Economía, el CERNA Pesca, la Subsecretaría de Pesca, que finalmente convergieron en esta voluntad de poder dar un paso histórico para la pesca artesanal de estuario. Este beneficio les permitirá durante el verano dar un salto considerable en la producción, ya que gracias a un convenio con una empresa salmonera, podrán exportar sus productos hacia Estados Unidos. Llegan más personas a comprar el recurso, ahora tenemos la oportunidad de exportarlo hacia Estados Unidos, que una empresa vino a ofrecer. Además, le exigimos que vaya con el logo, así que nos vamos a hacer conocidos en el continente, en el hemisferio norte. Es a raíz de programas como este que se puede controlar la pesca furtiva, actividad que se ha transformado en un verdadero enemigo para la fauna marítima del país. Tenemos sectores donde puede haber mayor furtivismo, y es por eso que nosotros lo que estamos haciendo es con las mismas comunidades, con los mismos municipios, con los mismos clubes de pesca. O sea, nosotros trabajamos con la gente que está trabajando en forma legal, que tienen datos fidedignos, tienen sectores donde ellos han visto que hay actividades ilegales, y nosotros, junto con las policías, con la Armada de Chile, con Carabineros de Chile, hemos definido estrategias para poder llegar en forma oportuna. La pesca del salmón chinoc es el principal atractivo de Caleta a la Barra, un espacio que espera atraer turistas durante este verano, mostrando de esa forma todas sus bondades a los visitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!